Un soldado del Batallón de Artillería de Defensa Aérea Nº 2, Nueva Granada, perdió la vida en hechos confusos y que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Este suceso se conoció cuando el uniformado ingresó a las instalaciones de la Cnica San Nicolás, quien llegó con una herida por arma de fuego, falleciendo minutos después ante la gravedad de la herida. De manera extraoficial, también se pudo conocer que este hecho se presentó en horas de la mañana de este miércoles dentro de las instalaciones del batallón cuando el uniformado al parecer manipulaba su arma de dotación y ésta se acciona de manera accidental, impactando en su rostro. El uniformado es trasladado de inmediato en una ambulancia a un centro asistencial y piensa los esfuerzos de los médicos, pierde la vida. Se está a la espera del pronunciamiento del ejército para conocer qué fue lo que realmente sucedió con este uniformado.